Triple dosis para Rafael Testimonio De las apariciones de Nuestra Señora Reina de la Paz en Medjugorje, Yugoslavia Cae la noche Ninguna señal para indicar ese pueblecito perdido de nombre impronunciable ¿De verdad existe? ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? Un sinvergüenza convertido gracias al Espíritu Santo Rebautizado por inmersión en una iglesia protestante Yo, Rafael, el flagelo de los católicos en el país de los recitadores de rosarios Si el pastor me diera, pero yo quería saber a qué atenerme Entonces le dije al Señor Vale, los católicos poseen el Espíritu Santo, aunque se arrodillan ante estatuas de yeso Pero quiero que tú me expliques ese cuento de las apariciones de María Después del pueblo de Ars en Francia nos dirigimos hacia Roma y luego a Medjugorje Sin horarios, sin programa, somos todos uno más protestante que el otro Salvo Pierre, un hombre de negocios en plena depre No creyente, no creyente, con dos tentativas de suicidio Lo cargué en el auto junto con sus dos hijos Por miedo a que se apuñalara nuevamente durante nuestra ausencia Hecho una miradita al retrovisor Charla alegremente con Alex, el profe Menonita, fundamentalista protestante Caterine, una hija de Lutero, habla de ropa con mi mujer De repente, un recodo del camino aparece en las dos torres de una iglesia completamente blanca Clavado al lado de un pueblo salido de la nada Aquí no hay nada, ni un hotel, ni un bar, ni siquiera una tienda Dos mil kilómetros para ver esta iglesia en medio del campo Protesta Pierre Un campesino nos presta algunos metros cuadrados de sombra para montar las tiendas de campaña Debemos de ser discretos a causa de los comunistas Justo allí arriba se encuentra esa inmensa cruz menolítica visible a varios kilómetros de distancia Nos organizamos, la gente del pueblo comparte su agua A pesar de la débil napa estancada en el fondo del pozo Hace meses que no llueve Todo el valle está inmerso en la luz de sedosa El tiempo parece estar suspendido bajo la cúpula celeste apoyada sobre las montañas que la rodean Al día siguiente por la tarde me pongo a leer la biblia en la iglesia De repente siento una gran agitación detrás de mí Alguien grita algo en croata La gente se persigna en un santiamén y sale atropelladamente de la iglesia ¿Alguna mala jugada de los comunistas? También salgo yo Unas cincuenta personas miran en dirección a la cruz de Christevac Abro bien los ojos Que se llenan de esas inmensas luces dibujadas sobre Más de un kilómetro alrededor de la cruz El cielo danza a su alrededor Como si interminables soles de un color azul pastel desconocido nacieran Y se desvanecieran en cada instante Sin embargo allí no hay una sola nube Y no puede ser el sol que va en otra dirección Lo que nos esté alumbrando Ya lo tengo Me he vuelto loco Miro para el otro lado No es cuestión de dejarse influenciar Todo está normal en los alrededores Un perro husmea el pie de un árbol Doy un vistazo hacia arriba La danza de luces continúa durante un buen rato Entro en mi tienda totalmente perplejo Al tercer día disfrutamos de un picnic a la sombra de los árboles La conversación está de lo más animada Los chicos de pie juegan junto a un viñedo ¡Eh! Venid a ver Está dando vueltas El pequeño Michel no para de moverse de un lado al otro Como nadie le presta atención Le impacienta y me tira la manga Me levanto para que me deje en paz ¿Qué te pasa? ¡Mira! Está dando vueltas El niño apunta con su dedo hacia la colina Salgo debajo de los árboles y levanto los ojos hacia la cruz Mi primer pensamiento Alucinación La inmensa cruz está dando vueltas sobre sí Sobre sí misma Pero más que me Por más que me froté los ojos Miré las sandalias Pensé en mi empresa Agarré un puñado de tierra dura La cruz sigue girando Más y más rápidamente se vuelve transparente Incluso desaparece Sin embargo Mis neuronas Parecen estar funcionando con normalidad Llamo a Alex El profe Discretamente sin alertarlo Sin decir nada Tan solo un gesto con la mano Dime ¿Tú ves algo? Alex hace una mueca Y se coloca rápidamente los prismáticos No puede ser La cruz está dando vueltas Cállate No digas nada Llamo a los demás Sin contarles lo que sucede Y en cuestión de segundos Estamos todos contemplando el fenómeno Que se prolonga durante cuatro Un cuarto de hora Reloj en mano Muchas veces vamos Con el torso desnudo Por el campamento Pierre Tiene una larga cicatriz A causa del cuchillo Que se clavó en el abdomen Después de que lo dejara su mujer Se acerca a mí Estupefacto Mira La cicatriz prácticamente Ha desaparecido Estoy impresionado Con esta avalancha de señales No Señor No puedo No puedo Rezarle a María Recitar oraciones Como quien clama Cien veces La misma poesía Permite que asista A una aparición En la capilla No sé Que Esto está Reservado A los religiosos No sé que esto Está reservado A los religiosos Pero tú lo puedes Todo Por la tarde Espero cerca De la puerta De la capilla Un franciscano Está de guardia Oro interiormente Alguien me agarra De la manga Es el fraile Me dice algo Que no entiendo Y me empuja Hacia el interior De la capilla Me encuentro Justamente En la primera fila Cuando llegan Los videntes Le pido a Dios Que me guarde Del milagro Los videntes Comienzan a rezar El ave María Observo Con disimulo A la gente Sumergida En esa oración Luego se produce Un gran boom Y Con una Sincronización Perfecta Los videntes Caen de rodillas Como si les hubieran Cortado las piernas Mis rótulas Parecen haberse Resentido Por el golpe Los que están Delante Colocan su mano Sobre los hombros De los videntes Pongo la mía Sobre el brazo De Dica Había leído En un libro Que los videntes En éxtasis Se vuelven Completamente Insensibles Al dolor Y tan pesados Como bloques De piedra Nadie me mira Pellizco A Vica Cada vez Más fuerte Ninguna reacción Bah Los frailes También Se clavan Agujas En el cuerpo Entonces La empujo Primero Suavemente Que tal Si cayéramos Los dos Bocabajo Nada Me afianzo Bien Los glúteos Sobre los talones Vica Está orando A 45 grados Sin ningún Equilibrio Y la empujo Con toda la fuerza De mi 80 kilos Entonces Se produce Un verdadero Encuentro Con el Lócebo Natural Es como Si yo Tratara De mover Un bloque De granito Y sin embargo Quien está Delante De mi Es solo Un adolescente Me da Escalofríos Aquí está Pasando Algo Miro Discretamente A mi Alrededor Y siento La paz De este Lugar En forma Tan real Que casi La puedo Tocar Le pido A Dios Una vez Más Que me Proteja Quizá Estoy pasando Al lado De lo Esencial Por primera Vez En mi Vida Le oro A la Virgen María Si Estás Aquí Si Estás En el Plan De Dios Demuéstramelo Que lo Sepa Con Certeza Levanto Los ojos Hacia Ese Punto Encima De la Mesa Que Tanto Fascina A los Videntes Una Luz Aparece Como Un rayo De sol Atravesando Una Ventana Del Grosor De un Árbol Joven Veo Ese Rayo Bajar Tímidamente Hacia Mí Y Penetrar Mi Corazón Apenas El rayo De luz Toca Mi Pecho Siento Todos Mis Temores Diluirse Y Desvanecerse Nunca Antes Había Sentido Una Plenitud Tan Profunda Todo Mi Ser Se Disuelve En Un Baño De Dulzura De Amor Solo Existe Esta Ternura Envolvente Y Yo Hubiera Podido Morir De Puro Amor Vuelvo En Mí En El Sendero Cerca De La Tienda De Campaña Alex Me Mira Y Dice Frunciendo El Seño ¿Qué Te Pasa? Parece Que Tu Rostro Irradia Luz Tres Necesité Tres Meses Para Aterrizar Tres Meses En Que Todo Era Tan Fácil Orar Amar Morir Me He Reconciliado Con La Iglesia Con La Virgen Santísima Y Conmigo Mismo Pierre Se Convirtió Y Es Ahora Responsable De Un Grupo De Jóvenes Cristianos Gloria a Dios Mensaje De Nuestra Madre Santísima Queridos Hijos Hoy Los Invito Al Abandono En Dios En Este Tiempo Deseo Particularmente Que Renuncien A Aquellas Cosas A Las Que Se En Cuentran Apegados Pero Que Perjudican Su Vida Espiritual Así Hijos Míos Decídanse Enteramente Por Dios Si No Permitan Que Satanás Penetre En Sus Vidas A Través De Esas Cosas Que Les Hacen Daño Y A Ustedes Y A Su Vida Espiritual Hijos Míos Dios Se Ofrece Enteramente A Ustedes Pero Solo En La Oración Podrán Descubrirlo Y Conocerlo Por Lo Tanto Decídanse Por La Oración Gracias Por Haber Respondido A Mi Llamado En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Virgen Reina De La Paz Manda Paz A Nuestros Corazones A Nuestros Hogares A Nuestras Familias A Nuestros Pueblos Y Al Mundo Entero Amén 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 Amén